¿El nuevo cuarto? ¿Nos expandimos? ¡Vamos a expandirnos, chicos! ¡Ahora sí tengo dinero, papu! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A dónde me trajeron, nenes? ¿A dónde me trajeron...? ¡Uy, máquinas, máquinas, máquinas! ¡Cien! ¡Tenemos dinero! ¿Cómo de que no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dinerito, dinerito! ¡Siete, siete, 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 siete! ¡Siete! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! ¡Pero bueno, chicos! ¡Ah, pero si ponemos siete, siete! En la parte de arriba son diez mil Gastamos más dinero, claro que sí ¡Claro que sí! Gastamos... ¡Ah! No, así va a empezar, ¿eh? ¡Otro! ¡Siete, siete, siete! ¡Siete, siete, siete! ¡Siete, siete, 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 siete! ¡No! Nada, no hay, no existe ¿Hola? ¡Uy, la exclusiva! A ver esta, esa es exclusiva, ¿eh? Nada por aquí ¡Ándale! Blackjack, ¿jugamos? Jugamos, jugamos, jugamos Tengo cuatro mil, ¿eh? ¿Cuánto apostamos? Vamos a apostar... Cincuenta, ¿no? Cincuenta apostamos, cincuenta apostamos Vale, tenemos quince Este video se grabó en el canal de twitch.tv-trushgameslink En la descripción ¿Pedimos otra carta? ¿O ahí nos quedamos? Él tiene diez Vamos a pedir otra, ¿eh? ¡No! Catorce, dame otra No me lo creo Otra, otra, otra Soy adicto, soy adicto Diecisiete, dame otra Dieciocho Vale, ahí nos vamos a quedar Necesitamos buscar veintiuno ¡Ah, ya está! Nos dan el doble, ¿eh? O sea, hay que apostar fuerte, yo creo Cien, 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 cien Seis, dame otra, por favor Diecisiete ¡Ay, no apuestes en mi casino! ¡Cómo de que no! Dame otra carta Catorce ¡Ay, no! Ya le van a salir diecisiete justamente Si no pido, él gana de todas formas ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Échale más, échale más Trece, dame otra ¡Veintiuno, chicos! ¡Ganamos! ¡Doscientos dólares! Para casa, chicos Quince, dame otra carta No me lo creo Unos momentos después El que no arriesga no gana, chicos El que no arriesga no gana ¡Quinientos! Apostamos ¿Cómo de que no? Nueve Trece ¡No! ¿Por qué? ¿Otros quinientos? Otros quinientos Dale, pues Dieciocho Diecinueve, veinte, veintiuno Necesito una de tres Pero no va a salir Aquí me quedo ¡Piar! ¡Mil! ¡Mil! Nos llevamos mil, ¿eh? Una hora después Ya, ya, vámonos ya Sabemos cuándo retirarnos Gracias 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 por su dinero Gracias por jugar, chicos Vámonos ya Hoy fue un gran día, ¿eh? Ahí nos vemos Chuchín Él se llama Chuchín Vamos a ampliar, ¿no? La zona Estaría bien ampliar la zona, creo yo El nuevo cuarto ¿Nos expandimos? ¡Vamos a expandirnos, chicos! ¿Cómo de que no? ¿Y la cocina? ¿Compramos cocina o qué? Compra la cafetería ¡Compramos la cafetería, pues! Inodoro Mil trescientos ¿Compramos el inodoro? ¿Para que no se andan quejando? ¡Compramos! ¿Cómo de que no? Las escaleras ¿Compramos escaleras? No, es para que quiero escaleras A ver, a ver, a ver ¿Cómo se expandió nuestra nueva mansión? ¡Oh! ¡Pero bueno! Pero, a ver, el baño ¡Tenemos baño, chicos! ¡Wow! Esto es increíble Esto es increíble, amigos Bueno, 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 bueno ¿Quién me vendió esto, por favor? Vamos a echar esto más para atrás, ¿eh? Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer ¡Perfecto! Son para mis ventiladores, ¿sabes? Vale, vamos a mover esto ¡Uy! Ya sé lo que voy a hacer, ¿eh? A ver, ven tú Vamos a colocar esto de forma De que no vean mis bitcoins Así para que no las vean, chicos ¡Ahí está! ¡Perfecto! Mira, no se ve nada ¡No se ve nada! ¿Y estas? Yo creo que voy a comprar más, ¿eh? Habíamos comprado Habíamos comprado La de... La de, la de... ¿Se acuerdan? 1.100, ¿verdad? 1.100, vale Vamos a comprar ahora la de 1.200 Y la de 1.300 Y ahora, el café internet ¡Ah! Ya llegó mi camello, ¿eh? Ahí está ¡Perfecto! Y así ya los veo, ¿eh? Ándale Alza la axila Porque de verdad Apestas Como no tienes una idea, ¿eh? A ver esta Uy, está medio sucia, ¿no? ¡Ay! Pero es con volante A ver la otra La otra aquí Esta sí es más nueva Bueno, se ve un poquito más limpia La verdad ¡Ture, ture, ture! ¡Uy! ¡No! ¡No quepo! ¡Ah! ¡No quepo! Vale, pues hay que ponerla del otro lado Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¡Jeje! Ah, creo que es de los Simpsons, ¿no? Ah, no, ahí está Ahí está de Mario Bros De los Simpsons Y hay más juegos Hay muchísimos más juegos, ¿eh? Vamos a contratar ¡Uy! 200 ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 2,000 Lo voy a contratar, chicos Ahí está Fascina a los clientes Con su fascinante belleza Y como extra Les toma sus pedidos También la contratamos A ver cuándo llegan, chicos ¡Ah, ya llegaron! ¡Qué buen servicio! ¿Qué quería ver? ¿Qué quería ver, chicos? Ya se me olvidó Ah, sí, los Bitcoin Vamos a cambiar nuestras Bitcoin Por Mucho dinero Vender todo Vender todo ¡Uy! No lo tengo Mira, se genera, se genera Tengo 4,000 ahora mismo Vamos a ver Si podemos comprar Más gráficas ¿Ya puedo o qué? ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Mira la comida rica Así es lo que estaba viendo aquí Eh, Burger Chicken Ok, este es gratis, creo Ah, este es lo que tengo, ¿no? Lo que le pueden servir Necesitas una máquina expendedora A ver, a ver, entonces ¡Ah, las pinturas! Vamos a comprar pinturas, eh ¡Gatito! 6 hojas y media después Ah, mira, un reloj Vale, vale, vale Un reloj ¿Hacemos la PC Gamer o no? No, pero ahorita tengo los cuadros Ahorita tengo los cuadros Ahorita, ahorita, ahorita Aire acondicionado ¿Puedo comprar otro de estos, eh? 500, vale, vale Vamos a comprar este, chicos Y creo que ya 13 artículos, 2,000 Los compro ¡Ya llegó! ¡Ya llegó mi Amazon! ¿Y este anda vendiendo o qué? ¿Cuánto llevamos aquí? ¡80! Échale más ganas, por favor Mira, mira, mírame Cuántas cajas, chicos A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale Me lo voy a llevar este La chica Lo voy a poner aquí Para yo verlo El reloj También, eh Yo lo voy a poner aquí El reloj, chicos Hombre, no, hombre Es que esto ya es otro Otro nivel, eh Lo puedo poner aquí arriba ¡Oh! Pero qué bien se ve, chicos Qué bien se ve ¿Esto qué es? A ver El Samurai Vale, esto es una cosa chiquita Yo lo voy a poner aquí, eh Aquí la vamos a poner Este lo vamos a poner Este sí me gusta para nosotros, eh Lo voy a poner aquí Para que se entusiasmen Vale, la iguana, chicos La iguana, ¿dónde va? Ay, que se quede la iguana A ver, a ver Aquí que se quede Perfecto Uy, la señora Este no está tan bueno, eh Este la verdad que no me gusta Mira, aquí lo voy a poner Porque son sus tías Son sus tías Hay para que los vean Caballos Vale, los caballos siempre funcionan, eh Voy a poner aquí los caballitos Perfecto Cuadro del perrito, creo, eh Aquí lo voy a poner, yo creo Es que perrito siempre funciona, amigos A ver, ¿qué es esto? Casa de gato Es igual este también por aquí Ahí está Para los clientes que se andan quejando Ay, es que guaraguara Acá y ese Vamos a ponerle de 21 O automático Vale, automático Y aquí le vamos a bajar A 17 Uy, este gatito va para el baño No, no se puede poner Qué basura Bueno, lo vamos a poner por acá No, me defraudaron A ver Instala GTA Creo que ya lo tengo, ¿no? GTA De hecho, ¿puedo comprar todo? Vamos a comprarlo Vamos a comprar todo, chicos PUBG, PUBG Dineros, dineros, dineros Por favor, es que vean esto, eh Ahí está Querían juegos Ahí están sus juegos Bueno, no sé por qué no piden comida, eh Ah, mira Eso es lo que necesito Máquina de café ¡1300! Tostadora Vale, la tostadora sí Comprar Un horno en microondas Dale, en microondas también Y urinario Sí, sí, sí Porque son muy bien puercos también Nevera También lo compramos Como de que no Otro baño ¡Uy, el espejo que me faltaba! Ahí está Mira, para que se laven las manos los puercos Ándale, ahí está Vamos a vender más cripto ¡800! ¡Uy, como que no me está rentando mucho, eh! ¡3! Vamos a comprar otra maquinita Vamos a comprar otra maquinita A ver, compramos la de 1200 ya Creo que falta la de 1400 Porque creo que es la más cara, ¿no? 1400 Sí, 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 sí Comprame la máquina expendedora Vale, vale, vale Compramos esta máquina nada más Y compramos la máquina expendedora ¿Qué te parece? Compramos esta ¡Pam! Y la máquina expendedora Que no sé dónde está ¡Y compramos uno de estos! ¿Cómo de que era? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dame dinero! ¡No! ¡Chico! Aquí la tostadora Ah, no, la máquina expendedora Me dijeron Es esta Vale, ahí está Comprado, chicos ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero bueno, pero bueno! ¿Puedo comprar yo? ¡No! Hoy sí se ve rico ¡Ay, se me antojaron unas papas! ¡Uy, creo que la misma, ¿verdad? ¡Ay, compré la misma! No te creo Inteligente, ¿no? Perfecto A ver, reseña ¡Uh, reseña, reseña, buenas! ¡Un gran lugar! ¡Fu! ¡Ay, increíble, chicos! Estamos subiendo ¡Huele sucio! ¡Ah! ¿Ya podré o no podré comprar mis...? A ver Dime que sí ¡No! ¡No me deja comprar más! ¡No me deja comprar más, chicos! Y ese es el futuro de México Chicos, nadie me está comprando nada En la cafetería, ¿eh? Creo que fue una mala inversión Tómate la temperatura de un cliente A ver, a ver A ver si no trae COVID Porque ya en estos tiempos no se sabe, ¿eh? A ver, ¿cuánto traes tú? A ver ¡Veinticinco! ¡Ay, perdón! ¡Veinticinco! ¡Eh! ¡Bien! ¡Me dio propina! ¡Me dio propina! ¡Dose dólares! Ese no lo voy a romper Hasta el final del juego A ver cuánto juntamos de propina, ¿eh? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! Este fue una gran inversión A ver, me dijeron que comprara Bitcoin, ¿no? Podría comprar Ethereum Menos 5% Vamos a comprar Ethereum, vamos a comprar Ethereum Quiero comprar unos 2.000 dólares Vamos a invertir Ah, claro, esto es un Bitcoin Vale, no, 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 no Vamos a comprar un Ethereum No, dos, 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 dos Ethereum Ahí está, vale, tenemos Ethereum, chicos Doge Vamos a comprar Doge Ahí está Y XRP también Yo creo que vamos a comprar XRP 1.300 Dale Ahí está, chicos ¡Inversiones! 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 Y aquí vamos a seguir vendiendo, ¿no? No, ya vamos a cerrar, ya vamos a cerrar, chicos Ya teníamos que ir a dormir Y vamos a dormir, amigos Vamos a dormir Y vamos a ir al 2 Vamos al 2 Vamos a ver cómo está nuestro... Nuestra competencia A ver... ¡Oh! Yo también tengo esta máquina ¡No, hombre! Bueno, ahí de consolas Esa... ¡Oh, no! Es que está feo, ¿no? Mira, tiene el mismo cuadro Ese sí no lo voy a comprar, está feo Este sí me gusta A ver tus cuadros ¡No, hombre! ¡Qué delgatito! Este tiene un poquito de buen gusto, ¿eh? A ver, ¿cómo está la scripto? ¿Qué es lo que quiero ver? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡5%! ¿Cómo bajó, eh? ¿Cómo bajó, amigos? Mira, el doge sí subió un poco más Recuperamos un poco más, ¿eh? Deberíamos de comprar Bitcoin Podría... Podría comprar mucho Bitcoin Que se vaya haciendo Y posteriormente Cuando suba Ahí lo vendemos Creo que estaría bastante bien, ¿eh? Estaría bastante bien Pero... No, sí, yo creo que sí, chicos Yo creo que sí Así lo vamos a dejar, ¿eh? Yo creo que así lo vamos a dejar, amiguitos Vamos a dejarlo por aquí ¡Fandemium! Sigue bailando como tú Nada más sabes ir, ¿eh? ¡Qué movimientos! ¡Qué movimientos, chiquitita! ¡Hasta la próxima!